La largada es bastante pareja, tratando de tomar la punta y lo consigue Papi. Mientras tanto lo ataca Baclava por la parte central. Igualmente viene la pelea señorial por dentro con el caballo Encantado. Más atrás se está moviendo el ejemplar Invencible junto con el caballo Kumaro Filibustero Atuay Remache. Después corre Guasipati con Guasibolcán, quedándose victorioso en el último lugar pegado a la baranda interior. Está dominando la situación el ejemplar señorial peleando con Baclava y con el ejemplar Encantado y con Papi. Después corre Remache, más atrás lo está haciendo el ejemplar Invencible con Filibustero y luego Kumaro. Desde el fondo mejora un poquitico el caballo Guasipati junto con Atuay y también Guache. Luego está corriendo Volcán y sigue último victorioso bastante lejos, dominando la situación señorial. Mientras tanto insiste Baclava por la parte exterior de la pista. Viene para el tercero el caballo Invencible con Filibustero. Desde el fondo mejora mucho Guache por fuera y también lo está haciendo el caballo Guasipati con Papi y Encantado. Baclava pasando por la parte central de la pista y ahora viene avanzando victorioso por la parte interior también. Cuando están girando la última curva, entran ya en la recta final. Se viene Invencible a la punta con Baclava en el segundo. Avanzando por dentro victorioso para el tercero, viene para el cuarto señorial y para el quinto el caballo Guache por el centro de la pista. Dominando Invencible de la llave once, Invencible sobre Baclava. Guache viene para el tercero y para el cuarto está avanzando también el ejemplar Remache. Pero domina la situación Invencible de la llave once, va a ganar Invencible y ganó Invencible la llave once. Segunda Baglava, luego Guache, Remache, señorial, victorioso, filibustero, encantado, Guasipati, Actuay, Okumar. Los últimos puestos para Volcán y Papi.